Por los rojos, Jairo Campo se enfrenta al capitán de contendientes. Él es Javi Márquez. ¿Listos? Tres, dos, uno. Allá está la salida. Viene Jairo Campo un duelo de relámpagos. Dos hombres acostumbrados a marcar récords, a hacer estupendos tiempos, súper competitivos. De los más productivos que tenemos en esta competencia, ¿quién sale primero? Un paso por delante, Javi, que es entrenador licenciado en educación física. Se dedica al entrenamiento funcional, pero vean cómo va ganando en la zona de equilibrio Jairo Campo. O Champion jala la palanca y ya prepara el clavado. Aquí viene el medallista en campeonato mundial. Fabuloso el clavado. No tuvo que brasear. Vean la distancia que alcanzó Jairo Campo con toda la técnica. Y es clave, eso le dio ventaja para llegar al siguiente módulo. En la rastrera apenas va entrando Javi Márquez. Ya va saliendo Jair. Qué buen recorrido. El récord de la pista lo tiene una mujer. Es nata librito con 1.15. Lanzamiento de Jair. Toma tiempo. El primero a un lado. El segundo lo tiene. El tercero queda corto. Del otro lado ya lanzando también Javi Márquez. Javi se va por un lado. Javi no encuentra. 1 a 0 en cuanto a lanzamientos, Jair. Concentración absoluta. Encontrar tiene dos. A recoger los discos, Javi. Todavía se mantiene en cero el lado azul. Jair lo puede acabar en cualquier momento. ¡Jair! 1 a 18. Tiempozo de Jair Ocampo. Esto se coloca 3 a 2. ¡Oh, sh!